¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer el vídeo de gramática número 66 de Nōken 4 y vamos a ver la diferencia entre I más y I de I más, esa diferencia de los matices. Pero primero, antes de ver este vídeo, quiero que veas dos vídeos que yo he explicado sobre este verbo I más. El primero es el vídeo de gramática de Nōken 4, número 61, número 61 de gramática. Y siguiente es vídeo de vocabulario número 49, 49 de vocabulario. Ahí explico sobre realmente qué significa I más y cómo se utiliza. I más se traduce al español verbo decir y dijo, I más está. En ambos verbos, tanto como I te I más o I más, podemos utilizar antes la partícula TO. Y antes de este TO es lo que dijo otra persona. Y podemos hablar en estilo directo como en estilo indirecto, ambos. Cuando es una frase está hecha en chokusetsu waho, estilo directo, entonces tenemos que utilizar comillas, ¿verdad? Comillas en japonés decimos kagikakko. En japonés podemos escribir así horizontal o vertical. Cuando escribimos horizontal decimos yokogaki. Yokogaki, en este caso, esta comilla escribe de esta forma. Como hay, cuando escribimos en yokogaki, se lee igual que vosotros, de izquierda a derecha. Pero cuando se escribe en verticalmente, entonces aquí se cambia de esta forma este kagikakko. Y vemos de arriba para abajo. Sin embargo, cuando está escrito verticalmente, entonces abre el libro desde aquí, diferente que vosotros. Desde aquí va abriendo y aquí he marcado. Es que aquí hay kagikakko. Cuando abra alguien, utiliza con kagikakko. Y vamos leyendo así, arriba para abajo, arriba para abajo. Así, de esta forma. Y cuando acaba esta página, va a otra. Señor Takahashi dijo, voy en seguida. Primero vamos a utilizar kagikakko. Esto significa estilo directo. Takahashi-san ha... はい, sugu... ...ikimasu... ...to... ...iimashita. Takahashi-san ha... ...sugu ikimasu... ...to...iimashita. Ahora, misma frase, pero utilizando... ...cancetsuwa-ho, estilo indirecto. En este caso, sin comillas. Cuando se dice con... ...cancetsuwa-ho, estilo indirecto. Entonces, antes de to, tenemos que cambiar a... ...fuzuki. Takahashi-san ha... ...sugu iku... ...to...iimashita. Takahashi-san ha... ...sugu iku... ...to...iimashita. Ahora, la misma frase, pero voy a cambiar... ...en vez de... ...to...iimashita. ...to...i...te...i...mashita. Está diciendo... También vamos a decir de dos formas. Pero primero, estilo directo. ...socetsuwa-ho. Utilizando... ...comillas. Kagikakko. Takahashi-san ha... ...sugu iku... ...tengo-tanle. ...toh...toh...i...te...imashita. Takahashi-san ha... ...sugu iku...toh...toh...the...imashita. Ahora, en estilo indirecto. Kanasetsuwa-ho. Takahashi-san ha... ...sugu iku...toh...i...te...imashita. Takahashi-san ha...sugu iku...toh...it...imashita. Ahora vamos a ver la diferencia de matices entre imas y to y te imas. En español, cuando tú dices, ah, él dice que va enseguida, ¿eh? Esa simple frase no podemos decir con to imas, porque si diríamos to imas, kare va suguikuto imas. Esto es en mecánica. Él va a decir que va enseguida. Él va a decir, va a ser futuro en japonés. La única manera de utilizar to imas en sentido de presente, no en futuro, es como lo que hemos visto en otros vídeos anteriores. Se dice esto en japonés así como se dice, en este caso, to imas. Por esta razón, antes traduje, kare va suguikuto imashita. Hay que poner aquí en pasado. Dijo que va enseguida. Así que, en realidad, suena mucho más natural diciendo suguikuto y te imasu. Él dice o está diciendo. Esto en japonés suena mucho más natural. Además, el verbo imas, esto da mucho más énfasis simplemente el hecho de haber dicho. La importancia es, ha dicho, ya está. El contenido no es tan importante. Sin embargo, cuando utilizamos to imas, entonces vamos a poner la énfasis en el contenido de lo que ha dicho. Contenido. El contenido es naiyo. Además, lo muy importante es que cuando decimos to i te imas, siempre es porque yo quiero transmitirte a ti lo que ha dicho otra persona. Así que, tsuta emas, este transmitir, es el sentido de i te imas. Esa es la diferencia más grande entre imas y to i te imas. Y imas, solamente importante, el hecho de haber dicho, el hecho de decir. Mientras que i te imas no es ese hecho de haber dicho, sino que importante es transmitir el mensaje de lo que ha dicho alguien. Ahora te voy a explicar de otra forma, utilizando una pregunta. ¿Honto desu ka? ¿Es cierto? En este caso, he utilizado verbo i imas, así que lo importante es que ha dicho. Entonces, cuando yo he dicho, ¿honto desu ka? ¿Es cierto? ¿Estás seguro? ¿Qué significaría esta pregunta? En este caso, ¿honto desu ka? Significa, ¿es verdad que ha dicho eso él? ¿Honto desu ka? ¿Honto desu ka? En este caso, junto desu ka, esto significa, ¿es verdad este contenido de lo que ha dicho? ¿Es verdad que él va a salir enseguida? Ahora vamos a ver la diferencia entre nanto imas ka, nanto ite imas ka. Nanto imas ka es, ¿cómo se dice? Nanto ite imas ka. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Ahora, en pasado, ¿qué decía? ¿Qué estaba diciendo? Nanto ite imas shita ka. Creo que ya has cogido bastante bien la diferencia entre imas y to ite imas. Ahora vamos a hacer muchos ejemplos sobre to ite imas o to ite imas ta. Cierto periodo de tiempo, duración de tiempo. Decimos en japonés ite ikikan. Como ves, te imas, esta es forma te imas, presente continuo, así que alguna, como una duración, ¿verdad? Así que ite imas podría también significar cuando alguien dice algo como insistiendo mucho. Está diciendo no solamente una vez, sino una y otra vez. Entonces, en este caso también, ite imas. Objetivamente, kya kan te ki. Es que to ite imas es una forma muy idónea para decir muy objetivamente lo que está diciendo alguien. Y yo quiero transmitir esa cosa objetivamente lo transmito a otra persona. Normalmente, lo que habla una tercera persona, y yo quiero decir a ti lo que ha dicho esa persona, es la forma más idónea para utilizar to ite imas, porque se puede transmitir muy objetivamente. Nuestro hijo está diciendo que quiere un móvil nuevo. Cuando queremos decir de una forma muy casual to ite imas, En este to puede convertir en tu pequeño ite, te ite, aquí, iru, te ite iru. Y incluso este i se puede comer. Te itteru. Y te ite imas, ta, aquí, te ite ita o te iteta. Como antes he explicado, cuando utilizamos ite imas o ite iru, en este caso, algo que está durando mucho tiempo, y él está insistiendo diciendo con mucho, mucho. Y todavía ahora sigue diciendo. Así, este es el sentido de ite imas. Así que, si yo digo esa frase, normalmente sería que mi intención es, ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer? ¿Dóo shimasu ka? ¿Dóo suru? Como yo he explicado antes, to ite imas, siempre esta transmisión de información. Estoy informándote lo que está diciendo él. Así que, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú? ¿Tóo shimasu ka? Y también, to ite imas, tiene significado de zutto. Zutto significa continuadamente, sin cesar, muy insistentemente. En esta frase, to ite imas, no hubiera podido utilizar nunca, porque es diferente sentido. Pero en pasado, to ite imashita, en ese sentido, no es que sea este incorrecto, pero un poquito raro. Eso significa que él dijo solo una vez que quería un móvil nuevo. Una vez y ya está. ¿Qué dice él? ¿Qué está diciendo él? ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Él dijo gracias. ¿Qué dice él? ¿Quién lo que está diciendo él? ¿Quién lo que está diciendo él? ¿Qué dice él? Cuando decimos Entonces también es importante el contenido de lo que ha dicho Ah, él decía gracias Pero si yo hubiera dicho Esto suena muy infantil y un poquito equivocado Es como si, lo importante es que dijo, él dijo Sí, él dijo, como él pronunció esa palabra Que no importa mucho contenido Es, dijo él O también con imas significa que yo he repetido simplemente lo que ha dicho Arigato do imashita Como si yo fuese un robot o algo así Do imashita Yo repito lo que dijo Mi padre dijo que quería conocer a mi novio Vamos a hacer esta frase utilizando to imas En este caso, el significado es que Él dijo solo una vez Y yo voy a repetir lo que ha dicho él Estoy repetiendo lo que ha dicho él Mi padre dice que quiere conocer a mi novio Ahora vamos a utilizar En este caso está diciendo durante algún tiempo Y últimamente está diciéndome siempre eso Mi padre dice que quiere conocer a mi novio Mi novio es que quiere conocer a mi novio Mi novio es que quiere conocer a mi novio Y ya sabes si esta frase yo digo con To imashita Si no quiero que ella dijo solo una vez Mi novio es que quiere conocer a mi novio Mi novio es que quiere conocer a mi novio Por favor, que sea paciente conmigo. También podría significar, yo deseo que desde ahora en adelante que seamos amigos y que vayamos a tener buenas relaciones. También si decimos, alguien ni yoroshiku, esto significa, dale recuerdo de mi parte a esa alguien. Yoroshiku to itei mashita, me dijo que yo le mande saludos a usted. Mi hermano menor, cuando era pequeño, solía decir que quería ser un bombero. 弟は子供の時,弟は子供の時,消防士になります。 消防士になりたい,消防士になりたいと言っていました。 弟は子供の時,消防士になりたいと言っていました。 弟は子供の時,消防士になりたいって言ってたよね。 Mi padre dijo que hoy regresaría pronto a casa. お父さんはきょう早く帰る,早く帰ると言っていました。 お父さんはきょう早く帰ると言っていました。 お父さんはきょう早く帰るって言ってたよ。 Mi madre decía que yo puedo estar jugando en el parque hasta las cinco. お母さんはきょう早く帰ると言っていました。 お母さんはきょう早く帰るするのはきょう早く帰ると言っていました。 お母さんはきょう早く帰ると言っていたよ。 これはautre人に似て Alliance tried. 遥げたことができるのですし、お母さんはきょう 頃と言っていましたよ。 しかし、あれば、彼らは一番? これに対しては人類は勝ち、皆さんのシフトに来ると言っていました。 しかし、若いうのな天に択う必要は、 oh例えば、私と通り一次のイコストを言っていましたし threatening言をすることが必要ないと言っていました。 よく暫定したというanti言では無し、し今天と言っていましたよね。 yo voy a mostrarte un ejemplo. Cuando se utiliza en la primera persona, que significa yo, lo que yo digo, lo que estoy diciendo, en este sentido utilizamos casi siempre una connotación muy negativa. Eso significa que lo que estoy diciendo, pero nadie me escucha, nadie me toma en serio o no es aceptado. Aunque estoy diciendo que no quiero, nadie me comprende.私は嫌です.私 は嫌だ.私は嫌だと言っています.言っているのに.私は嫌だと言っている のに誰も誰もわかってくれる.わかってくれない.わかってくれません. 私は嫌だと言っているのに誰もわかってくれません.私は嫌だと言っている のに誰もわかってくれない. Ahora vamos a hacer examen de tres traducciones al japonés. Y siempre voy a utilizar o bien verbo itteいます o itteimashita. Ichiwame, él dice que no te conoce. Aquí para decir tú o lo que te conlleva tú y sobre ti, decimos no solamente anata, sino anata no koto. Anata no koto. Aquí el verbo de conocer, de no te conoce, ¿verdad? Utilizamos el verbo shirimas, pero en negación, shirimasen y shiranai. Nibame, él dice que le gustas. Samame,最後です. Mi hermana menor, mi hermana pequeña, solía decir que quería ser cantante, pero ahora está trabajando en la biblioteca. Cantante, kashu, kashu. Y biblioteca, toshokan. Hoy hemos visto la diferencia entre imasu, itteimasu, itteimashita. Esta lección sin prevista parece muy fácil, pero en el fondo no es fácil, porque muchas veces utilizas to'imashita, to'imashita, pero suena a veces muy infantil y en ocasiones, en realidad es mucho más idóneo utilizar to'itteimasu o to'itteimashita. Espero que este vídeo sea muy útil para ti. Y si es así, por favor, no te olvides de darme like. Y si aún no estás suscrito en mi canal, suscríbete para poder seguir aprendiendo el japonés conmigo. Y si puedes compartir mis videos con tus amigos. Mayú darías muchísimo. ¿Iかがでしたか? 今日は, íimas, to, 言っています, 言っていました. これのニュアンスの違いを勉強しました. 一見, とっても簡単に見えるんですが、 実はそんなに簡単じゃないんです. 第三者が言ったことを 他の人に伝える場合 一番いいのは と言っています. これです. そしてそれが 過去のことだったとしたら と言っていました. とこれを使います. 誰かが なんとかなんとかと 言いました. とこのように言います. これを使った場合は その 言ったという それ自体について それが強調されています. 内容よりも その人が それを言ったんだ ということです. でも と言っています. これは 内容が とても重要です. 誰かが 何かを 言ったその内容 それを 私は あなたに伝えていますよ という時に と言っています. これを使います. このビデオが 役に立ったな と思ってくださったら ぜひ いいねボタンと チャンネル登録 忘れないでお願いします. そして 私のビデオを 友達に 紹介してくださったら とっても 助かります. ぜひ お願いします. では また 次のビデオで お会いできるのを とても 楽しみにしています. じゃあね. お会いしましょうね。 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 お会いしましょうね。